¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa me da usted, doña! ¿Usted qué cree, mamita? ¡Ah! ¡Maricela no le tiene miedo, mamá! Ya sabe, aquí me está diciendo, ve, que a la hora que quiera, se da duro con usted, hombre, doña! ¡Ah! ¡Por fin alguien la va a poner en su sitio! ¡Ah! ¡Alguien la va a poner en su sitio ya a usted! ¡Ah! ¡Por lenguón y chambrosa! Ya le dije yo que deje de estarme mandando mensajes, que estoy teniendo problemas con Maricela por culpa suya. ¡Ah! ¡Aquí está esta mujer toda brava! ¡Esperate, amor! ¡Ya no te voy a dar el teléfono! ¡Está muy enojada! ¡Mire! ¡Hasta pidiéndome el teléfono está para ponerlo en su sitio! ¡Usted, ah! ¡Ah! ¿Usted qué cree? Que solo porque es campeona de karate en Honduras, cinta negra, y porque mide un 1,85 más y le tiene miedo. ¡Ja, ja! ¡Risa me da, doña! ¡Ah! ¡Maricela mide unos 60, pero es de pura fibra y puro puño! ¡Mire! ¡La doña tiene calle, mamá! ¡Ah! ¡A mí no me interesa! ¡A mí no me interesa! ¡Ya va a ver la que le espera con Maricela! ¡Usted ponga el día, la hora y lugar! ¡Y ahí va a estar Maricela! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí va a estar Maricela! ¡Ya va a ver usted! ¡Ah! ¡Mambre! ¿De qué se cree usted? ¡¿Cómo? ¡Que no solo viene usted! ¡Viene con dos de las burracas! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa me da! ¡Tráigalas! ¡Tráigalas, doña! ¡Las dos burracas! ¡Maricela tiene yeca, mamá! ¡Si es del mero Medina! ¡Ah! ¡A las tres las va a arreglar! ¡Ya va a ver! ¡Maricela no le tiene miedo a nada! ¡Ah! Y por eso me siento orgullosa de ella, que me defiende y que le ponga un alto a usted, para que usted deje de estarme ya escribiendo cosas. ¡Ah! ¡Tráigalas! ¡Tráigalas! ¡A mí no me interesa! ¡Tráigalas! ¡¿Cómo? ¡Que ya viene a media cuadra! ¡Véngase, mamita! ¡Véngase! ¡Véngase, si ya está media cuadra! ¡Véngase, que Maricela no le tiene miedo, mamá! ¡A las tres las va a arrastrar ahí! ¡Ya va a ver! ¡No, mujeres me van a... ¡Véngase! ¡Ah! ¡Vaya y deje de estarme hablando ya! ¡Véngase, que aquí va a ver lo que es bueno! ¡Ah! ¡Marí! 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 ¿Será que ya se fue a listar o ya se fue a darse con las doñas y las burracas? ¡Ah! ¡Marí! ¡Qué raro! ¡Marí! ¡Hola, bendiciones, amigos! Esta es una parodia, ¿verdad? Recuerden que esto solo es una parodia para que usted se ría de manera sana. No queremos que usted vaya a andar de peleón o de peleona, ¿verdad, mi amor? Ya que como hijos de Dios estamos llamados a amar a nuestro prójimo, a llevarnos bien con nuestros vecinos y lo más importante, como hijos de Dios, ser de buen testimonio y no andar de golieros, como decimos aquí en nuestro país, o sea, de buscapleito, ¿verdad? Así que, Marí, te me fuiste, me hiciste quedar mal con la vecina. No olviden si el video les gusta y se rieron hoy de manera sana, ¿verdad? Recuerden que esto lo hacemos con mucho amor para ustedes. No olviden, por favor, apoyarnos compartiendo el video y dejando su like. Esperamos que hayan disfrutado y se hayan reído con nosotros. Nos vemos hasta la próxima.